And we'll go Y yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuo tu nombre Yeah Y yo quiero conocerte ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú Estás pa' comerte toda todita, bebé Tú, estás pa' comerte toda todita Ese tatuaje, te ves tan rica Ese tatuaje, ese tatuaje Hace que la nota nunca se vea No se falta nada, bebé Tú, 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 tú Estás pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatuaje Hace que la nota nunca se vea No se falta nada, bebé Que yo no quiero amar a nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantame antes que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tú número uno Ya... 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 Porque tú, tú, con ese tatu, tú Tú, está pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica Esa carita y ese tatu Hace que la nota nunca se ve No hace falta nada Así estás tú Esa pa' como está Toda esta dita Así estás tú Te ves tan rica Esa carita y ese tatu Hace que la nota nunca se ve No hace falta nada Así estás tú Baby, eh, te estás boleando Camilo, Camilo Dando un remix pa' la nena, mala y buena Ey, no se marca nada, nada, que está suave Como nadie te conoce Pa' ponerlo en Andajos Porque tú, tú, con ese ya tú Hasta pa' comerte toda tu hija, bebé